Actualmente se habla mucho de Kimetsu no Yaiba con el final del arco del distrito rojo y la confirmación de una tercera temporada, pero actualmente cómo es el estado de Kimetsu no Yaiba y por qué se está pidiendo censura para la siguiente temporada? Bueno, vayamos a investigar, por lo que vayan dejando su poderoso like que eso me le agradaría mucho y así papá YouTube recomienda estos videos. Ahora sí, sin más que decir, podemos comenzar. Kimetsu no Yaiba ha tomado mucha popularidad con su segunda temporada, pero debido a esto mismo, personas que conocían el anime y otras personas que no, no fue tanto de su agrado y esto llevó a que se está pidiendo una censura para la tercera temporada. Pero, ¿por qué es esto? Bueno, investigamos un poco desde el inicio, empezando con Yukaku-Hen. Después de la transmisión de los últimos 2 capítulos de Yukaku-Hen, el anime de Kimetsu no Yaiba quedó entre los mejores animes durante la semana en que se estrenaron sus últimos capítulos, quedando en el top 1, seguidos de Shingeki no Kyojin y Sonobiskadol Wakoibuzuru. Actualmente, a una semana de que Yukaku-Hen terminara, sigue estando entre los 3 primeros puestos en el top mejores animes. No obstante, su popularidad va bajando poco a poco y seguirá así con el paso del tiempo, cosa que es bastante normal, ya que esto siempre pasa cuando un anime finaliza. La popularidad del anime fue notorio, no solo por la animación de calidad que ha caracterizado a Kemetsu, sino también por la trama que manejó con su nuevo arco. Historia buena, personajes nuevos que emocionaron a muchos, personajes bellos que enamoraron a muchos, personajes que a más de uno nos hizo sentir empatía por ellos, pero todos estos buenos aspectos no quito el hecho de que muchas personas que conocían el anime y otras personas que no, empezaron a tomarle un desprecio bastante grande. Muchas personas tacharon a este anime por ser machista, deligrante y misógino por poner estereotipos femeninos los cuales no son correctos para que niños y jóvenes puedan verlos o otras personas les pareció ofendidísimo a pesar de que siguían el anime. Para dar un ejemplo de las críticas y polémicas que tuvo Yukaku-Hen está el caso de las tres esposas de Usui y la aparición de personaje de Usui empezaron a criticar diciendo que es incorrecto que un hombre tenga tres esposas con él y que el diseño y apariencia de ellas era demasiado sexualizado para que este anime los presentara y los niños y niñas que veían este anime no lo deberían de ver. O algunas personas que tienen suficiente edad para estar viendo este anime se sintieron ofendidas por el diseño de estos personajes. Lo mismo pasó cuando se presentó la transformación de Nezuko, donde también tacharon a este personaje por ser demasiado sexualizado y que era despreciable poner a una mujer con ese aspecto y que era un insulto para el mismo género. De igual manera tocaron el tema de los niños que para los niños no era correcto que vieran este diseño de personaje. Como dije estos solamente son ejemplos, lo mismo pasó con Daki o cuando se presentó la trama del distrito rojo, una historia donde se desarrolla en un distrito conocido por prostitución. Y ustedes me dirán, estas personas solamente tachan al wey y yo les diré que tienen razón. Lamentablemente estas personas que critican de esta manera a este anime eran padres de familia, profesores o personas con un enfoque diferente. Para comenzar el anime se transmitía en Japón en un horario tarde, donde los pequeños ya no tenían tanto acceso a un televisor o a un monitor para visualizarlo, ya que el anime está clasificado como PG-12, que en Japón significa una clasificación donde los niños lo pueden ver pero con supervisión de un adulto. En Estados Unidos, Kemetsu no Yaiba recibe la calificación de R, que significa que las personas mayores a los 17 años lo pueden ver, o sea, casi una clasificación para adultos. Y esta misma clasificación la tuvo en el caso de México. Como ven, el problema no es tanto de este lado del charco, sino del mismo Japón, ya que al menos por parte de México y Estados Unidos está clasificado este anime para casi mayores de edad. Y bueno, seamos sinceros, todo niño de este lado del charco puede ver este anime, si es que sus padres no le ponen atención y tienen acceso a internet. En Japón, si bien los padres japoneses son más atentos con sus hijos y estos últimos obedecen más a sus padres, pero eso no quita el hecho de estas dos cosas, que haya padres irresponsables que no se tomen el tiempo para observar lo que ven y hacen sus hijos y o que los padres les prohíban ver programas que desde su punto de vista no es tan bien para ellos. Cosa que yo respeto mucho este último, porque pues seamos sinceros, viendo bien como es Kimetsu no Yaiba, la violencia que tiene y los diseños que puede presentar, está bien que los padres les prohíban a los más chiquitos no ver este anime a menos que tengan la edad suficiente, ya que pues, todos sabemos qué pedo a esa edad. Por otro lado, personas que son mayores, adolescentes o adultos y que conocen el anime, les pareció de todas maneras ofensivo por poner estereotipos incorrectos para el sexo femenino. Todos estos factores llevaron a que Yukakugen fuera criticado por varios aspectos, sobre todo el diseño de los personajes femeninos y la relación de estos con otros personajes. En pocas palabras, Yukakugen fue criticado por muchas cosas, siendo el diseño de personajes lo que más resaltó, a pesar de sus medidas y advertencias durante su transmisión. Pero ustedes preguntarán, ¿esto en qué afecta al anime si es que ya terminó y tuvo un gran éxito? Bueno, lamentablemente les tengo que decir que afectó mucho, y esto afectará a futuro. Después de estas fuertes críticas, hubo varias censuras para que Mitsuno ya iba, no dentro del anime, sino fuera de este con respecto al marketing. Está el caso de estas imágenes tomadas dentro de la estación de tren de Tokio, donde podemos ver a los personajes de Tanjiro, Nezuko Transformada, Daki y Gyutaro, quienes los personajes de Nezuko y Daki sufrieron una pequeña censura en sus respectivos bustos, a Nezuko le redujeron su tamaño de pecho y a Daki le taparon el suyo. Si bien esto ya es pasajero porque Yukakugen ya terminó, pero hace poco se dio a conocer nuevos disgustos tras la confirmación de una tercera temporada por medio de un tráiler y los personajes que participarán en ella. Después de la publicación del tráiler, el público japonés ahora está pidiendo que censuren esta nueva temporada por la participación de Mitsuri, el pilar del amor. Lo que están pidiendo ahora es una censura en donde Mitsuri hace su aparición, me refiero a la escena de las aguas termales. En el manga hay dos escenas, pero en serio, solamente dos escenas donde vemos a Mitsuri tomándose un baño en las aguas termales. En estas escenas la vemos como Dios la trajo al mundo, pero con sus partes íntimas censuradas. Ah bueno, están pidiendo que la censuren porque es denigrante, misógino e insultante porque están manchando la imagen de una mujer. Incluso están tachando a esta escena ser peor que la trama del Distrito Rojo con el tema de los bordeles y prostitutas. Puede que imitan esta escena, pero las críticas les aseguro que no pararán y les apuesto que tiempo después dirán que los pechos de Mitsuri son muy llamativos y son un insulto muy grande, pidiendo que reduzcan el tamaño de su pecho así como lo hicieron con el caso de Nezuko. Y yo me pregunto, si es el caso, ¿por qué no también piden que censuren la parte en donde Tanjiro y Genia están tomándose un baño con sus pipis al aire? ¿Ah, verdad? Pero bueno, todo este revuelo que tuvo Yukaku-Hen seguirá y estará afectando a futuro a la tercera temporada de que Mitsunaya iba, a pesar de que tenga un gran éxito como lo tuvo Yukaku-Hen. Pero tú dime, ¿crees que en verdad es un insulto Mitsuri y deberían censurarla? ¿O estás del lado del que no le importa qué chingados hagan con el anime siempre y cuando traigan una buena temporada? Déjame saber tu opinión aquí abajito en la caja de comentarios. No olvides dejar tu poderoso like, activar la campanita para que no te pierdas ningún video y comentar lo siguiente. Así ver quién es en verdad un cazador de demonios de corazón, que se ve los videos hasta el final y claro, recibirá a cambio su respectivo corazón. Síganme en todas mis redes sociales, síganme en mi canal de Twitch y únanse al Discord de la comunidad de la patrona y mío. Y claro, como siempre suelo decirles, suscríbanse a este bonito y hermoso canal. Yo me despido, les envío un gran abrazote a todos ustedes y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego mis queridísimos cazademonios, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.